Bueno, estamos en el hogar del joven para presentar a la nueva autoridad. Sí, así es. Bueno, Vanes Urbicain, la licenciada Vanes Urbicain, que es una de las directoras que ha accedido a su cargo por concurso público y abierto de profesionales. Es una modalidad que empezamos a desarrollar en primer lugar con el servicio local. También lo hicimos con directores de instituciones. Ahora en breve estamos elaborando las bases y las condiciones para también concursar el cargo de psicólogo del hogar de niñas y del hogar Miñaki. La verdad que estamos convencidos que es un paso muy importante que ha llevado adelante esta gestión y que defendemos. Y bueno, en este caso, Vanesa, hoy decimos que es la presentación oficial porque en realidad ya viene trabajando y está logrando algo muy importante que en primer lugar es la articulación de la institución con la comunidad. Con Bragado Club, con el programa Envión, con los equipos técnicos de las distintas escuelas. O sea, apuntamos mucho a lograr la escolaridad en los chicos. Y bueno, y siempre el mismo objetivo que es, en primer lugar, que sientan que es un espacio propio, que lo hagan propio, nos parece muy importante. Me comentaban recién que quieren hacerse remeras del hogar. O sea, que los propios chicos elijan este lugar como propio y que se sientan identificados nos parece muy importante. Es un lugar de contención donde mientras los padres trabajan, los chicos pueden estar cuidados. Cuidados, junto a un equipo técnico como Ismael y como Sabrina, que también la contienen, desde luego, a Vanesa. Así que bueno, creo que lo interesante es que ella cuente un poco su experiencia, su trayectoria y qué es lo que va a llevar adelante con el apoyo del municipio. Vanesa, seguramente con la expectativa lógica de iniciar una nueva etapa, en este caso, en esta institución, que como decía Natalia, ya venís trabajando y ya venís conociendo. Sí, la verdad que sí. Acá es absolutamente interesante trabajar con los adolescentes. Es un trabajo de día a día con ellos porque dentro de la vulnerabilidad que tiene el adolescente, trabajar y paliar las situaciones de crisis que se les puede presentar, o sea, a través del equipo, nosotros estamos ahí acompañándolos en todos esos procesos. Y como dijo Natalia también, articulando la red, la idea es que ellos puedan incorporarse dentro de todos los programas que existen en la comunidad para los adolescentes. Tenemos una apertura social importantísima. La verdad que todos los lugares donde me he presentado he tenido muy buena respuesta. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Que ellos puedan acceder a lo mismo que pueda acceder cualquier adolescente de Bragado. Bueno, proyectos e ideas seguramente muchas. Importante va a ser el apoyo también del municipio para poder desarrollar. Sí, por supuesto. Acá no solamente los chicos reciben un apoyo en lo que es la nutrición y la limpieza, sino que también el trabajo está focalizado en lograr la relación absoluta del adolescente con la escuela. Y por otro lado, tenemos un proyecto que se llama Proyecto Productivo Institucional, que lo diseñamos con las docentes, a partir de un estudio de mercado que hice en relación de la demanda laboral que hay acá en Bragado. Como la mayoría de las demandas son textiles, bueno, el proyecto productivo está abordado desde ese ámbito, así que ellos están trabajando en eso para que en algún momento saliera a la comunidad y presentarnos desde otro lugar, ¿no? Desde lo que ellos pueden hacer para la institución. Así que bueno, en eso estamos en pleno trabajo. En pleno trabajo de abordaje con los chicos, así que la respuesta de ellos es interesante porque, bueno, con el adolescente es así, es diario el trabajo. Hay cosas que le gustan, uno tiene que ir corriendo, tener la cintura para poder abordarlas. Pero bueno, así estamos y la respuesta es interesante de ellos. ¿Hace mucho que estás trabajando en institución? En institución, acá, hace poquito, pero bueno, yo tengo una trayectoria, hace muchos años que laburo. Yo soy psicóloga, tengo la especialidad en evaluación y diagnóstico psicológico. Y bueno, he trabajado en hogares de tránsito, en hogares como centros de días, en otros ámbitos, y acá en Bragado también. Así que bueno, con adolescentes es el ámbito donde más cómoda me siento para trabajar. Y bueno, se destacaba un poco el trabajo de ustedes también, formando parte de este equipo. Vemos que hay una buena comunión y que seguramente todos tirando para el mismo lado. Sí, por supuesto. La idea es, como decían las chicas, que la institución sea un lugar de referencia, un lugar donde se sientan alojados estos jóvenes. Porque si bien mucho se habla y se dice de la adolescencia, es menos, o diría casi que poco lo que se los escucha. Entonces desde acá se propone, bueno, escuchar a todos y cada uno de estos jóvenes en su particularidad, qué es lo que tienen para decir, ya sea cuáles son sus padecimientos, sus sufrimientos, lo que no funciona, lo que funciona, cuáles son sus deseos, sus anhelos y sus proyectos a futuro. Y en eso, desde acá podemos, bueno, ayudarlos a pensar, a pensarse y a repensarse y, bueno, ofrecer todo lo que esté a nuestro alcance. Natalia, estamos ante una de las instituciones que son un poco el motor de lo que es tu área de desarrollo social, que es un trabajo muy importante con los jóvenes. Sí, totalmente. Siempre dijimos que es donde tenemos que apuntar, recién lo decía Vanessa, el tema de la importancia de la inserción laboral, o sea, prepararlos, incluso para trabajos que aún no están creados, ¿no? Entonces es un gran desafío y, como también decía Ismael, escucharlos. Yo creo que muchas veces nos vienen con las soluciones y lo que hay es que cambiar el chip y entender que hay que ponerse del otro lado. escuchar, escuchar las inquietudes, escuchar las propuestas y estar a la altura de las circunstancias para poder concretarlo. O sea, creemos desde esta gestión que los recursos económicos y el recurso humano, por eso apuntamos tanto no solo a los directivos y al equipo, sino también a la capacitación del personal, tienen que estar ahí en el día a día. Así que, bueno, muy contentos, todos muy contentos de poder lograrlo poco a poco.